La mamá y el bebé disfrutan pasando tiempo juntos, sobre todo en sus paseos. Haz que cada momento sea más placentero en un coche Baby Kids. El coche TS Cross de Baby Kids es un coche con sistema viajero que incluye un portabebé. Este coche tiene un diseño moderno con estructura de aluminio, práctico para la caminata al aire libre. También está diseñado para el descanso, tiene tres posiciones de reclinado, frenos en las ruedas, arnés de cinco puntos con hombreras, capota completa con bolsillo posterior, mango lateral para transportarlo, bandeja desmontable para facilitar el cambio del pañal, también una bandeja con posabaso, portabebé con mango de aluminio, regulador de posapié y una amplia cesta. Visítalos en www.baby-kids.com y también en su página de Facebook o también encuentra un Baby Kids en tu tienda preferida de productos para bebés, en Lima y en provincias. Pide un Baby Kids. Mami, Baby Kids les quiere regalar este lindo bolso pañalero que es súper práctico para llevar, por supuesto, todo lo necesario para el cambio de tu bebé. Y si quieres llevártelo, ya sabes, ingresa al fanpage de Mamá Feliz y sigue todas las indicaciones. Así que mucha suerte para ustedes. Y recuerda que puedas encontrar este y todos los productos de Baby Kids en sus tres locales, de La Molina, Chorrillos y San Miguel. ¡Gracias!